El alcohol ¿Sabes la edad que tienen tus hijos? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Seis y nueve años, Richard. ¿Y? ¿De qué le hablas del alcohol? De lo que me da gana hablar. ¡Claro! De lo que se te pasa por la cabeza. Sí, sí, exactamente, sí. ¡Ay, qué gente! ¿No podemos terminar la relación como gente normal? ¿Como personas maduras? Mierda. ¿Papá? ¿Sí? Por suerte está mejor. ¡No, se va ella! ¡No, no me voy! ¡No me estoy sintiendo cómodo! ¡Yo tampoco! ¡No estoy hablando con vos, está bien! ¡Wow! ¡Wow, wow, calma! ¡No! ¡Vagina, que sí! ¡Es negro, neglísimo! Eso me confunde aún muchísimo más. ¿Qué cosa? Que ya dicen que hablo bien el inglés cuando yo estoy hablando español. Es increíble. ¿Qué está pasando acá? Yo hablo y me escucho. Los escucho a ustedes hablando español y, sin embargo, estamos hablando inglés. ¿Me acuerdan una cosa? ¿Qué está pasando aquí mismo? Que recién cuando el señor miró por la ventaja. ¡Todos ustedes vieron un paisaje que yo vení! Bueno, este es un proyecto que venimos haciendo con mi compañía, que se llama Compañía Buenos Aires Escénica, que después de muchos años de hacer obras juntos, etc. De hecho, una de esas obras fue Hacia donde caen las cosas, la obra que hice acá en el Sarmiento. Y les propuse este proyecto Pruebas, que es una serie de diez, once pruebas, que son como investigaciones en relación a cuestiones que nos interesaban, en relación a los procedimientos, a los modelos de representación, a las convenciones, a cuestiones también técnicas, muy técnicas del teatro, que generalmente uno investiga mientras que hace una obra, una obra convencional, pero que generalmente no tiene tanto tiempo para investigar y quedarse solo pensando en esas cuestiones. ¡Cállense! ¡Basta suficiente! ¡Me voy yo! ¡Es mejor que te vayas! ¿Ahora soy yo el culpable de todo? ¡No dejes que nos arregle el momento, es infantil! ¡Yo no juego a dos puntas! ¿Qué querés decir? ¡Mierda! Entonces ahora podemos decir que la prueba está constituida por la investigación en sí misma que hacemos, que puede durar, cada prueba dura distinto tiempo. Después lo que elegimos mostrar de esa investigación al espectador, esa es la otra parte de la prueba, es lo que queremos corroborar con el espectador. Después también hacemos una suerte de diario de trabajo o bitácora, donde está nuestro dramaturgista, que es como una especie de asesor conceptual o asesor teórico que va acompañando los ensayos y trayendo materiales teóricos, discutiendo conmigo cuestiones conceptuales de lo que estamos investigando. Y él, además de hacer ese trabajo, también va generando esta bitácora, va haciendo como un diario de trabajo de todo lo que estamos investigando, nos preguntamos las hipótesis, lo que no funcionó, etc. Entonces eso después lo tenemos para brindar a los espectadores. Nos piden por mail la bitácora y nosotros la mandamos, que generalmente son archivos de 15 páginas aproximadamente. Y después también damos workshops, es decir, después de entender más o menos las cuestiones más técnicas que fuimos intentando investigar, tratamos de bajarlo y brindarlo en forma de workshops a gente que se dedique a esta actividad. o sea, se enriquecerán unos 30 páginas de distancia. ¿Ahora es una receta que se dé la inexplicación? ¿Los pequeños son los que van a las clavos? Los clavos se los van a mover. ¿Los Bleus? Si. ¿Los seles, son los que van a las clavos? ¿Los se lo ponemos? Es gigante e invisible. Tenemos la prueba 1, que fue la primera, se llama El Espectador, que no la vamos a poder hacer acá, sino que va a ser un material de archivo que vamos a presentar en el patio acá del Sarmiento, a proyectar un video donde mostramos un poco cómo fue esa prueba. No lo puedo mostrar porque el lugar era un lugar hiperrealista, era una casa hiperrealista y acá no había forma de hacerlo. ¿Qué haces acá, Richard? Richard, ¿qué haces acá? Fue la primera porque queríamos un poco también sentar, como plantar bandera y decir, nos interesa El Espectador. Toda esta investigación no es para nosotros como creadores solo una investigación de cuestiones técnicas, sino técnicas en relación a la percepción, en relación a cómo un espectador ve. Hay una frase de Borges que me gusta mucho que es que el sabor de la manzana no existe en la manzana, sino en el choque con el paladar. Es decir, ahí existe el sabor, nunca en la manzana. Por lo cual, para nosotros el teatro ocurre ahí, en el choque con el espectador. Es como si tuviese medio de dos, tengo tres. Y en el espectador tratamos de trabajar esto de correrlo al espectador de ese lugar como un poco pasivo de la mera observación. La ficción empieza como a mirarlos y a hacerse cargo de que está. La ficción pasa de ser un objeto mirado a ser objeto que mira al espectador. Más. ¡Más! ¡Gente! ¡Más! 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 ¿Qué es? ¿Qué pasa, Ramiro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos pendejos de mierda, ¿qué pasa? ¿Salí de ahí, Ramiro? No, porque si, ¿sabes cómo me vas a pegar? Estoy muerto. ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó otra cosa más que a mí me interesa siempre es generar ciertos ruidos y quería ver hasta dónde podías tirar esos ruidos sin que se perdiera la sensación de realismo. Se nombra unos nenes de 6 y 8 años que cuando aparecen tienen 26 y 28. Si después de un rato uno se olvida que tienen 26 y 28 años y ve nenes de 6 y 7 años y la sensación de realismo sigue estando. Por lo cual ese hecho, eso que pudimos corroborar fue lo que nos generó la segunda prueba que se llama la desintegración. Dijimos, bueno, acá el realismo es elástico. El realismo se amolda mucho a pequeños corrimientos y sigue sintiéndose como realismo. ¿Qué carajo es ella acá? Le dije que se vaya, cálmate. ¡Andáte! ¡Cálmate! ¡Dale un minuto! ¡Dale un minuto! Si no se vaya mismo me voy yo. ¡Mierda! ¡Cálmense las dos! Yo solo quiero... No quiero escuchar, no me podés obligar a escuchar, no quiero. Solo... ¡Basta, suficiente, te vas! Entonces empezamos a definirlo como realismo por default, por defecto. Que es algo que por los años de producción simbólica, de los medios hegemónicos de esta producción simbólica, llámese el cine, la televisión, la narrativa, etc. Fue forjando un modelo de representación que es una forma de actuar, que imita la realidad o quiere crear la ilusión de la realidad, cuando es pura ilusión, obviamente, como la palabra lo dice. De hecho hay convenciones que son muy extrañas, que uno ya no las ve. Por ejemplo, la cuarta pared. Si uno se sienta en una mesa, en una obra de teatro, no están los que dan la espalda. Y nadie ve que eso es raro. Porque tantos años de producción simbólica de este realismo por defecto, ha generado también una forma de percibir. ¿Me gustás? ¡Eh! Pero hay algo en vos, sos infantil. ¿Qué decís? ¿Me dís? Me hubiese gustado que las cosas se hicieran de otra manera. Me voy. No, se va él. No, no me voy. No me estoy sintiendo cómodo. Yo tampoco. No estoy hablando con vos, está bien. ¡Wow, wow, wow! ¡Calma! Por respeto no te rompo todos los dientes. No me gustan las amenazas. Va a ser mejor que te vayas. ¡Calma! No estoy hablando con vos, está bien. No me gustan las amenazas. Por respeto no te rompo los dientes. Por favor, cállense, basta, suficiente. Me voy yo. Es mejor que te vayas. ¿Ahora soy yo el culpable de todo? Entonces lo que hacemos en la prueba 2, la desintegración, es empezar a desintegrar, a atentar las variables que compone ese realismo. Entonces presentamos unas escenas que son muy fáciles de entender, de unos desencuentros amorosos, que se repiten y se repiten. Empieza a ser casi musical esto. Y repetimos, repetimos y de a poco vamos atentando esas variables que compone ese realismo muy sutilmente. Entonces la gente ve la escena, la entiende porque la conoce, pero hay algo que está fallando. Empieza a haber una falla en el sistema. Pero uno no distingue bien qué es lo que está pasando, porque igual el cerebro edita y ve la misma escena. Es hermoso acá. Me encanta. Gracias por traerme. Este es mi lugar secreto. Acá vengo desde que soy adolescente. Vengo a pensar. Acá vengo desde que soy adolescente. Vengo a pensar. Me recuerda a tantas cosas que tuvieron que pasar, tantos sacrificios. ¿Estás emocionado? Puede ser. Tengo que confesarte que hace tiempo esperaba este momento. ¿Me gustás? Vos también me gustás. Hacemos, son como, creo como 25 escenas, una tras de otra, que se van atentando muy rápido. Pero sí se percibe esta falla del sistema. Y como se percibe falla del sistema, se percibe el sistema. Ergo, se visibiliza el realismo como sistema, como modelo de representación. Lo vemos. Dejamos de no verlo, digamos, como a sus convenciones. Estás loca, no ves, me hartaste. Acá estás, rata pestosa. Al fin estás escardo y venís. ¿Cuánto tiempo me vas a dejar gritando acá como una desquiciada, eh? Basura. Agarrala, dale. Hago lo que puedo. No me jodas más. ¿Quién te pensás que sos desde hoy que me estás bandoneando? ¿Te vas a poner a pelear vos también? Solo estoy diciendo lo que me parece. Me voy. No, no, se va ella. No, no me voy. No me estoy sintiendo cómoda. Yo tampoco. No estoy hablando con vos, ¿está bien? Wow, 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 calma. Por respeto no te rompo todos los dientes. Agarrala. Me estoy agarrando. Suélteme, solo quiero verlo, quiero hablar, solo quiero hablar. ¿Por qué no te vas a tu casa y te calmás un poco y después lo llamás o le mandás un mail o un whatsapp? No está bueno que se encuentren de esta manera. Déjame en paz, está bien, no te metas. ¿Dónde carajo está? ¡Basta! Calmate, respiro un poco, querés. Lo odio, me hizo mucho mal y no es justo, no es justo. Mierda. Mierda. Trabajo en un circo, soy Bernalé. ¿Podrías pasar al baño? Desde esta mañana que no voy y ya no aguanto más. Fue un viaje muy largo. Venir hasta Gana no es poca cosa, ¿no? Pero tenía que venir. Ya se los contaré, por supuesto. Si es que en algún momento me lo preguntan. Sí, papá, ¿mostré dónde queda el baño? Muchas gracias. Son ustedes muy gentiles. Después está la prueba 3 de las convenciones, una prueba que escribí en Madrid. Queríamos probar como investigar en relación a las convenciones. Las convenciones son como contratos que una obra genera con el espectador. Es de todas las pruebas la más obra. Necesitábamos una obra convencional para poder generar esa prueba. Disculpen que hable de mi caca o de mi pis, pero considero que puedo hacerlo. Ya que hace unos instantes usted, señorita... Alexandra. Alexandra. Le acaba de decir a mi nuevo amigo el señor... Landor. Landor. Que tenía las manos manchadas de excremento, de mierda. Lo que significaba caca. Por lo cual deduzco que decir una palabra caca le daría exactamente lo mismo. Aunque por sus caras... Tuvo un poco. Extranjera con respecto a algo de mí misma. No es verdad, Margaret, que África orada a lo más profundo de nuestras vísceras. Margaret no está. Exacto, amiga mía. Quizás decir algo de una manera u otra no da lo mismo aunque las palabras nombren lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? Interesante idea. Entonces queríamos investigar cuáles son contratos que hace la obra, que va produciendo la obra por primera vez y cuáles son las convenciones que ya vienen de antes. Convenciones que no hace falta ni ponernos de acuerdo, que ya el espectador ya las tiene. Entonces se me ocurrió hacer una obra y digo, bueno, a ver, ¿quiénes no entienden las convenciones? ¿Quiénes no ven las convenciones? ¿Quiénes no las pueden seguir, no las entienden? Digo, bueno, ¿los niños o los idiotas? Puede sonar raro, pero sos la única persona franca que creo conocer. Sí, lo soy. Pero eso no tiene un valor en sí mismo. Como no sé mentir, no sé especular, eso me convierte en una idiota. ¿Me incomodes? No, 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 no. ¿Qué pasa, Sergio? Como, ¿podemos ser amigos? No, no quiero ser amigos. ¡Quiero jugar! ¡Por el culo, Alexandra! ¡Por el culo! Escribe una obra con un personaje que es idiota, que es epiléptico, etc. y que no pudo aprender bien y no entiende las convenciones, no entiende las convenciones en principios sociales y culturales que el mundo de la ficción propone. Pero después vemos que tampoco entiende las convenciones teatrales, es decir, el apagón no lo entiende, no entiende la elipsis. Apagó en luz, pasó un mes y él acaba de apagarse la luz, no pasó un mes. Y así va rompiendo las convenciones al punto que la obra no puede llevarse a cabo. No se preocupe, que por suerte la estupidez no es propiedad exclusiva de los nuevos hijos. ¿Y cuéntenos, Bernabé, qué va a hacer con todo ese dinero? ¡No sé! ¿Pero qué dijo el abogado? Si no me moví de acá. ¿En todo el mes? No desde que se prendió la luz por primera vez. ¡Están adormecidos por la comodidad! ¡Salgan a casar y a pescar si quieren comer! ¡Salgan a ver el mundo! ¡Me des triparía! ¡Me des triparía aquí mismo! ¡Si eso resultara convincente! Y después está la prueba 4, que es el tiempo. Y lo que hacemos son escenas que están muy ralentadas, al punto que parecen quietas. Entonces lo que sucede es que el acontecimiento se alenta tanto o se aquieta, pero como no es una foto, y es teatro, y hay actores que están vivos, circula el tiempo pero de manera vertical y no horizontal. El tiempo queda como detenido, el acontecimiento queda detenido en un solo lugar, pero podemos empezar a ver los detalles que también el cerebro edita cuando todo va demasiado rápido. Entonces lo que empiezas a ver son como expresiones intermedias. Toda normalidad está constituida por expresiones intermedias que son bastante monstruosas. Es decir, la normalidad está compuesta por microsegundos monstruosos. Vieron que nos sacan una foto y dijimos, ¿cómo salía así, con los ojos medio por la mitad, con una cara deforme? Porque está constituido por esa deformidad todo el tiempo, nada más que como va rápido, uno edita y normaliza. Y vamos a hacer acá los workshops en el Sarmiento, vamos a hacer los workshops en enero, de la prueba 1, 2, la prueba 3, un workshop sobre dramaturgismo también, y también vamos a estrenar la prueba 5, el ritmo, en fines de marzo 2017, también en esta sala acá en el Teatro Sarmiento. Así que estamos muy contentos. Hemos inaugurado algo que ahora se llama Artistas en Residencia, que es estar como trabajando ahora desde octubre, noviembre, diciembre, enero hacemos estos workshops y marzo estrenamos la nueva producción de la compañía, por lo cual es como una especie de residencia de unos meses en el complejo, en el Teatro Sarmiento. Estamos muy contentos. Basta de tratarle mal, que eres... Usted es hermosa y seguramente no está acostumbrada a que no la deseen o que le digan que no. Solo estoy diciendo lo que me parece. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué haces acá? ¿Lo seguís? ¿Estás loco? Hola. ¿Creí que este es mi lugar secreto? ¿Creí que había algo entre nosotros? Ay. ¿Entonces? No sé, mi amor. ¿Qué hermosa vista tienen acá, que hermoso de puta? No sé, mi amor.